Como parte de su visita de trabajo en la Federación de Rusia, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Adelcy Rodríguez, realizó un recorrido por el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin. Más detalles en el siguiente trabajo. A tan solo 60 minutos de la ciudad de Moscú están las instalaciones del Cosmonautas Gagarin, mejor conocido como la Ciudad de las Estrellas. Es el centro de entrenamiento de los astronautas que se preparan para sus vuelos espaciales. La vicepresidenta ejecutiva de la Nación Bolivariana, al llegar a estos espacios cargados de mucha historia, fue recibida por el director general de Rosmo Cosmo, Yuri Borisov. Al finalizar el recorrido que incluyó las áreas de los simuladores para el segmento ruso de la Estación Espacial Internacional, la nave espacial tripulada Soyuz MS, en esta última la vicepresidenta se introdujo para conocer de cerca el proceso previo que deben cumplir los astronautas para despegar al espacio. Seguidamente visitaron un hidrolaboratorio para practicar habilidades durante los paseos espaciales y una centrifuga. Al culminar la observación en las áreas de entrenamientos, las autoridades sostuvieron un ameno encuentro bilateral para conversar sobre las perspectivas de cooperación entre ambos países en materia espacial. Hemos abordado distintas áreas de cooperación que ya existen entre nuestros países y estamos viendo nuevas áreas que podemos incursionar. Estoy segura que muy pronto podremos dar noticias a la comunidad internacional al respecto. Borisov celebró la disposición de Venezuela de crear alianzas con el gigante euroasiático para trabajar en el campo de la exploración espacial tripulada. También aprovechó la presencia de los medios de comunicación para enviar un mensaje al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro. Y por hoy quiero agradecer un gran beso al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro. Apoyando la ocasión quiero saludarle a todo el pueblo venezolano, especialmente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Este innovador centro fue inaugurado en 1960 para el desarrollo de todo lo relacionado con la formación para los viajes espaciales. En 1968 se le asigna el nombre de Gagarin, en honor al primer astronauta en contemplar la Tierra desde el espacio y cuya nacionalidad es de origen ruso. Javier Nichirinos, La Noticia.